¡Saxo Férreo! Y Rosa María García Naranjo galardonados con el premio Rosa Regás. La obra literaria La Voz de Nuestras Antepasadas ha recibido el premio Rosa Regás por su valor educativo. Se trata de un reconocimiento que otorga la Universidad de Andalucía a un libro que visibiliza la aportación que las mujeres realizan de toda clase social y que han realizado a lo largo de la historia de la Vega del Guadalquivir. Rosa María García Naranjo, autora del libro y la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural de Palma del Río, Saxo Férreo, presentaron esta obra a la 17ª edición de Los Galardones, que se convocan anualmente desde la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía. El libro cuenta 21 historias de mujeres de la comarca del Valle del Guadalquivir, como María de Cazalla, La Alumbrada, Leonor de Guzmán, Pura Bejarano o María López, La Emparedada, donde el jurado ha visto su carácter innovador, introduciendo cambios novedosos para la mejora de la práctica educativa en los centros y contribuyendo desde sus contenidos y planteamientos a la igualdad de género. La autora ha trabajado desde los archivos locales, rescatando la historia de estas mujeres y devolviéndoles ese protagonismo que la historia había olvidado. Emilio Navarro, presidente de la Asociación Saxo Férreo, insiste en la necesidad de divulgar la presencia de la mujer en nuestro patrimonio cultural y llevar a las aulas una visión real de su protagonismo en la historia. Esta obra literaria fue posible gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba y Coare.